La FIA anunció medidas para limitar las oscilaciones verticales de los coches de la Fórmula 1. ¿Sería ese el fin del porpoisin de los rebotes en los autos de la categoría? Hola amigos de Grande Premio, yo soy Douglas Rocha, soy brasileño y vivo en Montevideo, Uruguay, desde 2020 y desde hace poco más de cuatro meses formo parte del equipo de Grande Premio en Español. Así que ese es mi primer video y les invito a dejar su like, a suscribirse en nuestro canal y también a opinar sobre la medida de la FIA. Bien, porpoisin es el término de la moda en la Fórmula 1 2022. Si tienes duda qué significa ese término en inglés, les dejo en la descripción del video un texto muy completo de mi compañero de Grande Premio Esteban Nieto sobre un tema pero lo que se sabe, claro, la Fórmula 1 en 2022 tiene un nuevo reglamento basado en el retorno del efecto suelo que es un concepto de los años 80 y con el retorno del efecto suelo los coches rebotan. Todos los coches este año rebotan, unos más, otros menos y de los que más rebotan está el de Mercedes. Mercedes viene de ocho títulos en el Mundial de Constructores pero este año hasta ahora no logró ser rápido. Está en la tercera posición en la tabla de clasificación de Constructores por detrás de Red Bull y Ferrari y tiene muchos problemas para desarrollar su coche. Toto Wolff, el jefe del equipo, dijo que no es posible desarrollarlo sin solucionar el problema del porpois. Lewis Hamilton hace dos semanas reclamó bastante, se quejó de dolores de espalda por los rebotes tras el GP de Azerbaiyán que tiene una de las rectas más largas del calendario así que si la reta es larga el coche rebota aún más. Pero por otra parte, George Russell, el otro piloto de Mercedes, va bien en el campeonato, está en el cuarto puesto en el Mundial de Pilotos, pero aún así el equipo quiere que la FIA intervenga. Y la FIA, la Federación Internacional del Automóvil, anunció esa nueva normativa que se basa en dos premisas. La primera es que los coches, todos ellos, van a ser inspecionados los viernes en fines de semana de carrera. Y la otra premisa es una fórmula matemática para padronizar las oscilaciones verticales. Esa fórmula matemática aún no está tan clara, pero la FIA aún así garantiza que la nueva directiva va a entrar en vigor ya para la próxima carrera. El GP de Gran Bretaña en Silverstone es el 3 de julio. Y si Mercedes está así, de acuerdo a esa medida, otros equipos van totalmente en contra. Ferrari, por ejemplo, que tiene sí un coche que rebota mucho, pero aún así es rápido, está totalmente en contra, así como Red Bull, Alpine, que dicen que no se puede cambiar las reglas del juego con la temporada en marcha. Dicen que la medida no es necesaria y aún así, si fuera, debería entrar en vigor solo para la temporada 2023. Teddy Bull, hasta ahora la primera colocada del Mundial de Constructores, como dije, tiene un coche que rebota muy poco. Y su jefe, Christian Horner, siempre muy provocador, dice que no es necesaria una normativa intervención de la FIA ni nada. Christian Horner dijo que es necesario alejar los coches del suelo, pero claro, los otros equipos saben que si lo hagan, los coches van a ser aún más lento. Así que quieren una intervención, una padronización por parte de la FIA. Bien, ¿y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que la FIA actúa de manera correcta al intervenir con la temporada en marcha? Dinos en los comentarios. Y, claro, nos vemos en el próximo video de Grande Premio. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!